no los he visto hace mucho tiempo no es dicho hola hace igual hace muchos meses hace tantos meses que llevo más de cuatro meses sin hacerme las uñas sin pintarme el pelo de seguro hay un montón de canas por ahí si las encuentran me avisan me tuve que poner un un filtro y todo para que me vieran bonita como están los saludos a todos en la distancia espero en dios que estén muy bien por mi parte estoy muy bien mi hijo está muy bien mi familia estamos todos muy bien en salud es lo más importante en estos momentos que estamos viviendo todos en unión familiar estamos todos pues ya saben disfrutando disfrutando mucho la familia en estos momentos pero tengo una noticia y por eso me conecte con ustedes hay que bueno ya se están conectando hay ganas de verte igual yo estaba loca por conectarme hace mucho tiempo que no me conectaba para hablar con ustedes me encantaría saber también cómo están todos ustedes pero la noticia que les tengo es que ustedes no sé si conocen a asia han conocido a asia hoy tienen la oportunidad de poder conocerla a través de televisión abierta en méxico a todos mis hermanos mexicanos para que se entretengan un poquito en esta en esta cuarentena lo que están haciendo cuarentena lo que están en su casa cuidándose mucho pues regresa y está ahora mismo en el canal de las estrellas hoy miércoles está el dragón que ustedes muy bien conocen al gran actor sebastián rulli y ahí está asia que ahí la pueden conocer y se las quiero presentar para que no se la pierdan espero que lo disfruten muchísimo y bueno muchas cosas han pasado en estos últimos cuatro meses tres meses ya ni sé cuánto tiempo llevamos todos en esta cuarentena he perdido he perdido la noción de los días ustedes no han perdido la noción de los días y el tiempo yo un poquito un poquito pero quiero regresar quiero regresar a mi rutina como todos quisiéramos regresar también en algún momento no yo sé que hemos pasado momentos muy difíciles de mucha incertidumbre pero no me quiero enfocar en lo negativo de toda la situación porque hay muchos elementos negativos pero qué tal si empezamos a sacar lo positivo de todas las situaciones que nos pasan a diario y me encantaría que compartieras conmigo qué cosa positiva has encontrado en este 2020 espero tu respuesta un beso grande los quiero que bueno poder conectarme nuevamente con ustedes se siente bien estar de vuelta se siente bien déjame ver antes de irme e alguien quiere conectarse conmigo para que me diga su experiencia de la cuarentena vamos a ver vamos a ver view quiénes están quiénes son ay dios mío qué miedo tengo miedo yo todavía no soy muy tecnológica entonces no sé cómo es esto ok escojo a cualquiera verdad de los que están aquí a ver rodrigo rodrigo me voy contigo rodrigo a ver estoy conectando ya con rodrigo no 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 tal vez quizás a lo mejor porque no me puedo conectar no 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 pibotas como decimos en puerto rico tengo que aprender un poquito de la tecnología bueno los quiero mucho nos conectamos pronto ok que yo no puedo conectarme por qué aquí voy aquí voy cómo estás amiguita estoy súper bien me tuve que poner un filtro yo también porque yo tengo ojos claros no ves y todo yo te vi ya tenía qué bueno ver cómo está estoy muy bien gracias a dios mi familia también está súper bien que bueno amén justo ayer le estaba hablando con miguel y le dije no sé si tienes está bien la conexión como fue medio medio ahí va bueno pues justo ayer estaba hablando con miguel y le dije escríbele azules y pregúntale cómo está porque lleva mucho tiempo que está que está fuera de mi sin action exacto eso puede ser o muy bueno y o muy bueno pero este le dije escríbele me dijo ahí está bien voy a tomarte la palabra pero nada gusto de verte y hace poco te vi que estaba buscando un dentista y todo lo lograste conseguir no me han cancelado tres veces la cita no he conseguido y tengo tengo que hacerme o sea la vida tiene que seguir tengo que hacerme mi 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 sabes que eso yo no lo quería aceptar yo estaba en negación de que la vida sigue y yo decía no vamos ok quiero detenerme en las gradas un momento a ver qué es lo que está pasando si me entiendes qué es lo que está pasando entenderlo o sea analizarlo para luego decir ok cuál es el próximo paso que hay que hacer no pero siempre desde el lado positivo porque pues todo lo que vemos es negativo yo incluso llegué a dejar de ver noticias por un momento porque me abrumaba demasiado yo lo centro yo centro la información porque es demasiada información y ninguna es totalmente certera como es algo todo tan nuevo la realidad es que estoy pendiente obviamente porque siempre estoy pendiente y desde que comenzó todo esto en europa y en china ya yo estaba y en asia o sea asia o sea asia pero cuando empezó en asia y cuando y cuando se extendió europa que se empezó a hacer como mucho ruido ya yo estaba bastante al tanto de lo que era pero claro no nunca piensa que le va a tocar así que de inmediato ya yo estaba lista como para coger esto de encierro y se acabó justo en puerto rico que es donde estoy tú sabes que se tomaron medidas extremas desde el principio así que se hizo un lockdown bien agresivo agresivo desde el principio ahora la historia está un poquito diferente pero gracias a dios nosotros en la familia que es la parte más importante para nosotras verdad y para la mayoría de la gente estamos todos bien ha habido he tenido un primo y un tío que 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 tuvieron coronavirus pero salieron todos muy bien o sea lo pasaron y actualmente cómo están estamos bien están muy 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 bien gracias a dios si tengo amistades que han estado afectados pero que están todos gracias a dios bien y yo creo que que hasta cierto punto la seriedad de el tema depende también mucho para mucha gente no para todos yo yo aunque no toque de cerca a alguien conocido para mí es serio pero muchas veces reaccionan cuando cuando tienen a alguien es como que no aprendes por cabeza ajena lindo eh pero para mí gracias a dios yo yo vivo aquí con mi pareja con mi novio nosotros hemos tenido mucho tiempo de calidad muy tranquilos también que rico muy tranquilos cuidando cosas buenas como estabas diciendo que hemos sacado de este tiempo eso te iba a preguntar si tuvieras que escoger una cosa me dijiste tiempo de calidad que eso para mí el número uno a veces uno estar corriendo en el pensando en el mañana que o pensando diez pasos más al frente qué es lo que va a pasar qué es lo que tengo que hacer cómo me tengo que estar moviendo desde ahora para que en un futuro esto suceda uno a veces estaba tan y tan enfocado en otras cosas y que el menos tiempo lo pasabas en tu casa o con tu familia o te sentabas en realidad cenar con ellos ese tipo de cosas que yo en realidad digo no me alegro de la situación actual para nada claro pero muchos necesitábamos necesitábamos un stop un stop un stop para todo incluso si nos vamos o sea eso es el el micro verdad lo que yo pues veo personal pero si nos vamos al macro o sea como utilizamos el mundo de la manera en que lo estamos utilizando sus recursos de la manera en que estamos dándole prioridad al dinero y no en realidad lo que o sea pero esos son otros temas que no quiero entrar ahora porque no terminamos nuestro live claro no lo terminamos claro no lo terminamos yo he encontrado mil cosas buenas en mi vida y alrededor en el mundo y obviamente yo creo que si hemos estado prestando atención todos hemos visto esas cosas que no vamos a entrar en ellas pero como bien dijiste sin duda han estado pasando y han estado pasando hasta cierto punto para bien claro o sea todo tiene su lado positivo su lado negativo en mi carácter personal yo te puedo decir que ha sido bien agradable el tener que cambiar una rutina para empezar a estar más tranquila para poder cuidarme mejor en mi caso yo no soy persona de cuidarme mucho así que para mí o sea de comer hacer ejercicio de comer de 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 retomar estudios retomar estudios retomar estudios el tiempo aquí en la casa alimentarme mejor y perderle el miedo a una nueva forma de vida perderle que definitivamente ya creo que no regresamos a nuestro estilo de vida y desde el aspecto de trabajo de de familia de casa ehm la manera en que hacer las cosas el trabajo también va a cambiar mucho perderle ese miedo me siento como 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 súper como súper lista para para todo me siento súper lista para todo que rico que bueno porque yo he tenido varios procesos en esta cuarentena al principio el miedo el terror la decepción la frustración o sea todo así la alegría el amor o sea es una cosa que que ha sido muy muy abrumado abrumador este 2020 o sea todo desde que comenzó todas las situaciones y yo espero que que todo se tranquilice pronto que no nos dé más sorpresas de verdad porque eh yo creo que mi corazón no aguanta tanto por eso también me desapareció un poco porque yo necesitaba asimilar todo lo que estaba pasando porque no no lo quería entender de verdad no lo quería entender no lo quería entender como habían personas muriendo así la cantidad este al principio cuando veíamos esos videos allá en Italia por ejemplo horror encerrada en su casa y se cantaban de balcón a balcón yo veía eso soy una mujer que todo lo toma demasiado pasional y a pecho entonces esas cosas a mí me afectaban mucho 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 y soy una persona que no me gusta mostrarme vulnerable yo creo que a nadie le gusta mostrarse tampoco muy de esa forma yo no puedo disimular mucho yo tampoco yo no puedo disimular mucho yo soy una persona muy en conexión con mis sentimientos y con mis sentimientos hacia los demás eh porque tú puedes estar muy conectada contigo misma pero puedes estar súper desconectada de todo lo que te rodea y de todo lo que te rodea a distancia pero ha sido fuerte o sea mi proceso también ha sido un proceso eh yo te puedo decir de lo bueno que he sacado quizás al día de hoy lo veo y gracias a Dios pero bueno yo me quedé eh sin mi ingreso principal entonces yo tú sabes que todavía me mantengo animando eventos obviamente las animaciones de todos los eventos se cancelaron eh eh retomé esa parte la semana pasada con un evento virtual todo nuevo ahora es todo virtual y todo nuevo claro toca reinventarse reinventarse en todos los sentidos todos los sentidos pero mi trabajo yo trabajaba con una entidad sin fines de lucro y a la primera semana de abril me quedé desempleada así que mi realidad también de esa parte así que mi realidad eh fue como la realidad de mucha gente y como la realidad que todavía mucha gente se va a enfrentar en estos próximos meses si esto no se al menos aquí en Puerto Rico si esto no se estabiliza entonces si yo también pasé por procesos super eh horribles obviamente el miedo de de que todos pasamos de que a nuestros familiares más cercanos sobre todo a mi mamá que que para mi es mi vida y o sea y obviamente es una persona mayor con con su salud comprometida claro eh me divorcié dos veces durante eh no estoy ni casada y me he divorciado dos veces durante la cuarentena hace poco yo escuché una canción eh que decía eh probablemente en un futuro me vaya a divorciar todavía no me he casado pero estoy segura que en un futuro me voy a divorciar me divorcié como por media hora dos veces de mi madre y de mi novio eh somos seres humanos tenemos que aprender no no aprendemos por cabeza ajena tía y lo digo a modo de risa porque es es difícil o sea estar veinticuatro horas con una persona en medio de tantas tensiones de tantas presiones cuéntame cuéntame eso cuéntame cómo es eh esa la relación de pareja cuéntame qué no sé bueno qué quieres que te cuente no sé porque no sé yo estoy con mi hijo y pues nada es difícil buscarle tareas porque tiene tanta energía sacarle un poquito de los videojuegos aunque ya hice las pases con los videojuegos en esta cuarentena porque yo también sí antes yo decía no que por qué pasar tanto tiempo ahí vamos afuera a jugar la verdad pero hoy día por ejemplo ellos juegan y se conectan se hablan se ven entonces es una manera una manera de compartir con otros niños no los está no está compartiendo físicamente con ellos por las circunstancias pero pues se entienden se alegran juegan en equipo se pelean se conocen aprenden crecen entonces pues hice hice las pases ya con los videojuegos incluso ya está juego y los amigos de sebastián me invitan a jugar yo sola con ellos y todo no tienes que ver bueno yo hice las pases pero no precisamente por niños porque tú sabes que yo no tengo niños sino por el niño grande de mi casa con el grande exacto por eso te pregunto tú que tienes esa experiencia como te fue de repente le dio con empezar a jugar videojuegos así durante la pandemia cual juega call of duty ay dios mio entonces se conecta con con amigos que ya no sé mi nombre y yo al principio estaba o sea estaba que me moría porque yo no soy muy de videojuegos a mi caso hello i'm here i'm here no o sea a mi me tocó aprender a jugar para que para yo entrar a su mundo no no yo no pero que me tocó para que me para que me preste atención me tocó meterme a su mundo a jugar no le dejé el tiempo le dejé el espacio y dije de repente te he visto tan feliz ese rato que pienso que voy a empezar a aceptarlo jajaja jajaja ponte a jugar también con los duty cindy wilson bueno pues me imagino que tú puedes leer los comentarios yo ando tan alejada de las redes que yo ni sé si tú puedes leer los comentarios bueno yo los veo los veo aquí pues nada pues ese es un tema no algo nuevo que yo no estaba acostumbrada eh así que ya ay dios mio y diciendo eso se muere pero es la realidad eh cosas nuevas no para sentirse en conexión y lo mismo me decía él ay Liz por lo menos estoy compartiendo con con alguien o sea no me siento que estoy totalmente alejado gente que no conocía este gente de colombia gente de de ecuador gente se se reúnen sí porque se conectan incluso gente que no eso también es otra yo le tengo ahí el paréntesis sebastián no se habla con nadie que mamá no conozca o que tú no conozcas que no hayamos compartido anteriormente es un proceso es un proceso es un proceso de bloquearle a todo el mundo no se sabe uno con quien habla pero nada eso son cosas nuevas verdad como que uno va tú en tu calidad de madre y yo en mi calidad de pareja pero este cosas bueno ha sido complicado o sea desde el punto de vista de que ya no sabes qué más cocinar o sea yo no soy ah sí ya pasé esta etapa de ser chef también yo no soy una super cook y es como que ya no quiero cocinar ya no quiero fregar y estas son cosas que para mucha gente pueden resultar banales este y cero importante pero es como un desgaste eh de encontrarte que no tienes otra alternativa que no tienes otra cosa que hacer si yo esa es mi salida cocinar es como o sea voy a crear me voy a meter a la cocina a crear que hay abro la nevera esto esto vamos a mezclarlo todo a ver qué sale y no sé entretenerme porque pues si hay que no me atrevo a salir de verdad con toda honestidad yo amo los veranos estamos en verano ay viajar me encanta viajar me encanta viajar este para la gente que que tenemos la bendición y que y que de vez en cuando podemos darnos ese gusto ese ese esa escapada uno también uno también o sea yo soy de las que prefiero tener a plan a plan b plan c plan d todo en advance entonces uno tiene que planificarse y yo creo que en gran parte la frustración hoy día de muchas personas es precisamente porque nos agarró esta situación en o sea desprevenido o sea sin un plan por ejemplo ayer hablaba yo con una amiga que que ella sí está trabajando para que el turismo empiece a moverse muchísimo más en en México y me cuenta que que una un señor de puestitos de tacos con lágrimas en sus ojos le dijo por fin hoy pude salir a vender mis tacos o sea porque eso era de lo que yo vivía diariamente entonces cuando tú te pones a a ver este tipo de situaciones es es muy triste es muy doloroso este ahí es que uno empieza porque los gobiernos no están preparados para este tipo de situaciones para la cantidad de personas que tienes en tu propio país este es difícil es muy difícil yo no quiero criticar ninguna posición política porque pues antes de criticar uno tiene que estar ahí ¿no? y y ver también porque uno puede tener las mejores intenciones de ayudar pero eso es un trabajo en equipo no solamente tú hay otras cientos de personas también este tratando de alar para un lado o para el otro yo creo que lo que yo he aprendido también es que no solamente podemos esperar de los gobiernos o sea es una situación que tú tienes que tener tu plan con tu familia tienes que tenerlo porque no puedes esperar a que alguien haga lo que tú crees que es responsabilidad por ellos entonces la empresa privada de igual manera tiene que tiene que tratar de estar salvaguardarse verdad y estar lo mejor protegida posible para ellos para sus negocios y para sus empleados iguales para la empleomanía y de igual manera el gobierno uno nunca está ni ellos ni nosotros ni nadie en ningún país yo creo que estaban listos para esto o sea nadie yo creo no nadie lo estaba nadie lo está pero incluso las estadísticas nos enseñan que hay otros países que sí se prepararon mejor o que otros no claro tomaron decisiones mejores si se prepararon mejor y también tenían quizás acceso más rápido a ciertas cosas por ejemplo aquí en Puerto Rico tú sabes que nosotros tenemos el tema de que somos una isla así que las cosas no llegan tan rápido como quizás en una isla y no hay tanta manufactura como en otros países todo es importado mucho es importado exacto todo tiene que llegar aquí prácticamente todo tiene que llegar aquí así que ese tema de llegar cuando en medio de una pandemia es un tema serio no importa qué ha pasado tanto últimamente desde los huracanes los terremotos o sea por los huracanes nos encerramos en la casa por los terremotos nos tenemos que salir entonces por pero por el COVID nos volvemos a meter a la casa es complicado hasta ahora gracias a Dios ha estado bastante tranquilo el tema de huracanes porque ya comenzó la época y la temporada y seguimos pensando porque de verdad no nos traiga sorpresas ese es el detalle Sule que en eso estamos y cómo te preparas precisamente el evento que estuve que estuve trabajando que fue un evento virtual hace una semana que te dije que es lo único que he hecho de eventos era dirigido a lo que es manejo de riesgo en la empresa privada cómo puede la empresa privada tratar de de mantenerse de mantenerse hablando desde un aspecto de seguros cuán importantes son los seguros para pandemia para todo o sea lo importante que es documentar con la industria de seguros con tu broker de seguros todo lo que tiene que ver con tu negocio todo lo que tiene que ver con tu empleomanía para que en medio de una catástrofe puedas sobrevivir porque puedes tener seguro pero un seguro que no es el que realmente te cubre y te garantiza la supervivencia de tu empresa y esto es una cadena es una cadena porque si si compra casa el desempleo si quedan tus empleados sin eso entran las depresiones o sea hay unos impactos sociales económicos y emocionales súper fuertes ante esto por eso lo importante es uno buscar información buscar información leer ver las personas que tú estás haciendo que tú estás haciendo que debería yo de hacer que no estoy haciendo y es prepararse como tú dices totalmente prepararse ver tu situación individual y la de tu familia y prepararte de la mejor manera para es que lo que viene yo creo que estamos como en el medio de todo todavía estamos porque las repercusiones no se han visto o sea no hemos llegado al final y no sabemos cuáles van a ser las repercusiones finales en términos de de salud de vida en términos económicos para todos los países la salud mental va a ser un proceso bien difícil la salud mental ha sido y será ha sido y será sí la salud mental es bien importante porque eso la gente como no lo no lo puede ver no lo puede o sea a veces uno ni cuenta se da el proceso que uno está pasando en el proceso en el que uno está reconocerse saber es bien bien difícil bien difícil ay dios mío yo yo quería sacar algo positivo de esto amiga mucha luz mucha luz mucha luz hay que mantenerse positivo hay que mantenerse positivo como sea como sea me alegro verte mucho igual estés bien sabes que me puedes escribir cuando quieras estoy aquí un poco escondida pero estoy no te lo juro te lo juro por mi santa madre que es lo más sagrado que tengo en mi vida ayer hablando con miguel que me llamó casualmente porque a veces nos texteamos pero nos está me llamó por teléfono y él está bien él está bien él está bien gracias a dios que bueno y se lo dije o sea justo ayer se lo dije entonces yo dije no pensé que que me ibas a a conectar o que nos íbamos a conectar pensaba que ibas a salir de la llamada y yo así que qué bueno que te veo que todos tus procesos sean procesos de de crecimiento de crecimiento claro de crecimiento para ti para la familia saludos ayer sí sí te quiero nos hablamos muñeca que estén bien luz para todos luz y mucho amor estoy con mucho mucho amor bye